...de proyectos de inversión pública entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y los municipios a nivel nacional. Son cerca de 150 autoridades que han llegado de todas las regiones de nuestro país. Acompañan al Presidente de la República, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo y el Presidente del Congreso de la República, Víctor Isla. Cabe resaltar que la suscripción y entrega de convenios se dan en el marco de la Ley de Presupuestos 2012 y el reciente Decreto de Urgencias 016-2012, el cual dicta medidas extraordinarias y urgentes para promover el dinamismo de la economía nacional otorgando un crédito suplementario por aumento de 2.000 millones de nuevos soles. En este momento, como ya dijimos, son cerca de 150 alcaldes que han llegado a la capital para participar de esta suscripción. Cabe resaltar que el financiamiento de 62 nuevos proyectos para el Programa Nacional de Saneamiento Urbano por un monto de 119 millones de nuevos soles. Toma la palabra el Ministro René Cornejo. Presidente del Congreso, señores alcaldes, provinciales, distritales, funcionarios de empresas prestadoras de servicios de saneamiento, les doy la más grata bienvenida. Y solo quiero referirme a lo principal que es el trabajo conjunto que hemos realizado en los últimos meses, un esfuerzo que ha permitido que en poco más de dos meses podamos, con sus funcionarios, con la participación muy activa de parte de todos ustedes, tener el día de hoy la posibilidad de firmar estos 141 convenios que representan proyectos por más de 400 millones de soles, de los cuales el Gobierno Nacional está financiando el 90%. En la oportunidad del día de hoy vamos a entregar parte de este monto y el resto del 2013 cuando se culminan los proyectos, como es lo que normalmente trabajamos. En muchos casos también, y esto tengo que saludarlo y resaltarlo, hay una participación presupuestal de los propios municipios, en algunos casos del propio Gobierno regional, lo cual es importante destacar porque de este modo, este trabajo conjunto que estamos promoviendo, se edifica y se plasma en este trabajo conjunto, que no solamente técnico, sino también presupuestal. Con el compromiso de seguir trabajando de esa manera, como ya venimos haciendo, conscientes que con estos 141 proyectos, a la fecha llegamos a casi mil proyectos que en este Gobierno, en nuestro Gobierno, hemos iniciado a lo largo y ancho del país, comprometiendo más de 2 mil millones de soles. Los resultados, por esto están caminando, están avanzando, ya estamos teniendo muchas inauguraciones, vamos a continuar de ese modo, nos dan el impulso, y ese impulso se refleja, y acá quiero agradecer la prioridad que le ha dado el señor Presidente de la República, y el respaldo que estamos teniendo en el Congreso de la República, para que el presupuesto de nuestro sector se incremente en 34%. Esos son más de mil millones de soles, que íntegramente, cada centavo, va a ir para generar mayores obras de infraestructura en agua, desagüe, plantas de tratamiento a residuales, y pistas y veredas, trabajando como siempre de la mano, y priorizando la inclusión social, priorizando a los pueblos más alejados, y de este modo cumpliendo con lo que es el compromiso que tiene nuestro Gobierno de trabajar por los más pobres y darles a nuestros hijos igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, entrega de cheques simbólicos de financiamiento de proyectos de inversión pública entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento y distintos municipios. Invitamos al señor Faustino Alejandro Cayetano, alcalde de la Municipalidad Provincial de Llaro, Huilca, a que se acerque a recibir el cheque respectivo, de manos del señor Presidente de la República. Bien, entonces, en este momento se dan los cheques que permitirán el trabajo en infraestructura de los alcaldes en sus diferentes lugares de donde ellos provienen. También es importante resaltar que las normas antes mencionadas permitirán el financiamiento de 62 nuevos proyectos para el Programa Nacional de Sanidad Urbana por un monto de 119 millones de nuevos soles. Asimismo, se pondrán en marcha 78 nuevos proyectos para el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios por 119 millones de nuevos soles. Esto supone una transferencia por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento a los municipios por un monto de 238 millones de nuevos soles. A continuación, invitamos al señor Fortunato Abreu Bejar, alcalde distrital de la Municipalidad Rosario, a que recibas el respectivo cheque de manos del señor Ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento, señor René Cornejo. Cabe destacar que el Programa Nacional de Sanamiento Urbano tiene como ámbito de intervención las áreas urbanas a nivel nacional y tiene como objetivo contribuir, ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas. Cabe resaltar que esta ceremonia se da en el marco de la Semana de la Inclusión Social. Señor Presidente de la República, señor Ministro de Vivienda, señores alcaldes provinciales, distritales, todos muy buenas tardes. La verdad, para mí es emoción más grande recibir este cheque y mi pueblo queda agradecido al Ministro de Vivienda, el Presidente. Es un... de todas maneras. Realmente estoy emocionado. Muchísimas gracias, señor Distrito de Rosario, la Provincia de Guambo, Huancabelica. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente. Bien, eran palabras del alcalde Fortunato Abregú Béjar, alcalde del Distrito del Rosario de Huancabelica. En este momento, toma la palabra, previamente, el Presidente del Congreso, Victor Isla. Señor Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, señor Ministro René Cornejo, señores alcaldes, yo creo que este es un momento muy importante, la demostración de que el gobierno, nuestro gobierno, está cumpliendo con la palabra empeñada. Es una demostración que la inversión llega a los sitios más alejados, a lugares más pobres de nuestra patria, como debe de ser. Recuerdo mucho que el Presidente en campaña señaló que iba a gobernar sectorialmente con sus ministros, pero territorialmente con los gobiernos regionales, gobiernos locales a nivel provincial y distrital, y esta es la demostración de ello. Señor Presidente, déjeme decirlo, en su presencia a todos nuestros señores alcaldes, gobernantes locales, legitimados por el voto popular, que el Congreso, no siendo el Ejecutivo, está claro, pero estamos a las órdenes, para ayudarles también a gestionar, pero mucho cuidado, también estamos vigilantes en que el dinero, el del horario nacional, se use correctamente, que estas obras se realicen de la mejor manera, para el beneficio de la población, para el beneficio de la patria, y para hacer esto que tanto queremos, que desarrolle nuestro país, pero con inclusión social, como es el compromiso, señor Presidente. Muchas gracias por su paciencia y por esta oportunidad. En este momento, sí, ya el Presidente de la República, Ollantumala Tassu, se dirigirá a los presentes.